Soy tu sangre, mi miedo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi miedo. El tiene los ojos buenos y una vida pesada, la nace de vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre, los años viejos, el dolor lo lleva dentro, y tiene historia sintiéndolo, viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lento, como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre, mi miedo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi miedo. Muchas felicidades al señor Antonio por su compra.